Bienvenidos a Curiosidad Animal. En el vídeo de hoy te traemos 7 cosas que debes saber antes de tener un diamante mandarín, también conocido como diamante cebra. ¡Vamos allá! Estas aves pequeñas y compactas son de la familia de los pinzones y se dividen en diamante mandarín australiano y timor. El australiano proviene de Australia y el timor de Asia. Miden hasta 12 centímetros, pesan de 12 a 15 gramos y en muchos países se consideran un ave de compañía donde son criados en cautividad, pudiendo alcanzar edades de entre 6 y 10 años. Estos pájaros son muy sociables y les encanta tener compañeros en su jaula y es que en libertad viven en grupos muy grandes. Por esta razón, si te decides por los diamantes mandarines, tendrás que tener al menos un par, ya que uno solo se entristecería y se deprimiría. En cuanto a las personas, también podemos decir que son sociables con nosotros. Al principio, especialmente si los adoptas cuando ya son adultos, se mostrarán más tímidos y algo asustadizos, pero con un poco de tiempo y confianza empezaremos a ver sus alegres reacciones cuando nos acerquemos y los llamemos. Como siempre que te hablamos de aves y jaulas en general, intentaremos darle el mayor tamaño que podamos y el mínimo debe ser uno que al menos le permita realizar cortos vuelos en su interior. Aunque dejemos salir a nuestros pajaritos de su jaula, pasarán mucho tiempo dentro y a nadie le gustaría estar encerrado todo el día en un sitio en el que apenas podemos estirar los brazos, ¿no? Así que estableceremos este tamaño mínimo en 80x60x40 cm para una parejita. En su interior colocaremos un bebedero, un par de comederos, perchas, juguetes, una bañera y un nido. ¿Por qué un nido? No te lo decimos para que críes, te lo decimos porque a estas aves no les gusta nada dormir en las ramas y preferirán hacerlo en el nido, que es donde se sentirán más cómodos. Es importante tener claro dónde colocaremos la casa de nuestras mascotas y es que el lugar elegido debe cumplir con los requisitos que te diremos a continuación. 1. La temperatura no debe bajar de los 15 grados. 2. Debe estar protegida de corrientes y del sol. 3. Se deben respetar las horas de luz natural. Si vamos a emplear luz artificial por la noche en el lugar donde hemos colocado su jaula, pondremos algo encima para cubrirla y que de esta manera puedan descansar. 4. A ser posible, buscaremos un sitio en el que si abrimos su jaula para dejar que salgan a volar libremente en el interior de casa, no puedan sufrir ningún accidente y por supuesto cerraremos previamente puertas y ventanas. Habitualmente se alimentan a base de semillas, así que les ofreceremos mezclas equilibradas que nos aseguren que nuestra mascota está comiendo todo lo que necesita. Algunas de estas semillas son el alpiste, mijo blanco y japonés o linaza. Además, también podemos ampliar su dieta con algunos vegetales y chucherías para aves, que les aportarán una extra de hidratación y son fuente de vitaminas. Entre sus vegetales favoritos tenemos la manzana, el pepino, la celga, la albahaca y la fresa. No vas a poder sentirte solo si tienes unos mandarines como compañeros. Vas a escuchar su canto a tu lado todos los días y a todas horas, menos cuando duerman, claro. Aunque las hembras serán menos escandalosas y cantarán menos que los machos. Si nuestras cebritas dejasen de cantar repentinamente, igual que os dijimos en el vídeo de los canarios, tendremos que estar atentos para saber si es algo sin importancia o les está pasando algo a nuestros pequeñines. Y en este caso, debemos acudir en busca de ayuda de nuestro veterinario especialista en animales exóticos. Si estamos hablando de animales adultos, será fácil distinguir su sexo a simple vista, ya que cuando crecen, empiezan a mostrarnos diferencias físicas. Los machos nos mostrarán en sus mejillas unas manchas naranjas y un plumaje más oscuro que el de sus compañeras hembras, que tienen un color más suave y no cuentan con estas manchas. ¿Tienes diamantes cebra? Déjanos tu respuesta en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete para echarnos una patita, que ya casi somos mil. ¡Nos vemos! ¡Adiós!